¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O para pedir a PDVSA Gas, que es el ente encargado de la venta del mismo, que se solvente esa circunstancia que se registra en todas las comunidades que conforman la capital táchirense, así como también en otros municipios de este estado Táchira. Vamos a escuchar algunos testimonios de personas aquí en este protesto, donde nos explica cuál es la situación particular por la escasez de gas. ¿Qué es el gas? O sea, dicen que el gas se lo llevan para Colombia porque allá lo pagan mejor, entonces pongan lo más caro aquí, pero cobren lo que tienen que cobrar, pero no se lo lleven. Ahora no sé si eso será verdad, pero yo sí he visto que pasando los camiones para Colombia. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin gas? ¿Cómo hace para comer? No, pues yo tengo un microondas, pero ahí la comida queda horrible. Y a veces mi hijo me da de comer, sí, pero no, sin gas no se puede cocinar. Es como estoy de flaca porque... ¿Cuánto tiempo tiene usted sin gas? Nueve meses. Nueve meses sin gas. ¿Cuál es su llamado para las autoridades competentes? A propósito de esta situación, nueve meses sin gas representa casi un año. Bueno, que por favor se aboquen a nosotros, a la gente, porque no podemos seguir así. Que tengan un poquito de conciencia y vean qué hacen, no sé, suban el gas, tranquen las cosas que van para Cúcuta, pero tienen que hacer algo para solucionarnos porque no podemos seguir así. Hay mucha gente que está enferma, que no... y yo por lo menos a duras penas camino. Y tuve que venir porque qué más hago. En caso de que no se solucione hoy esta situación del gas, ¿van a continuar realizando protestas? Claro, vamos a ir hasta las últimas consecuencias donde haya que ir, porque no podemos seguir. ¿Su nombre es su edad? Carmen de Lograira. ¿Cuál es su edad? 76. Vamos a escuchar otro testimonio también aquí en este sitio, donde nos cuenta su caso particular. ¿Desde hace cuánto tiempo no tiene gas? ¿Cómo hace usted para poder alimentarse? Bueno, tenemos más de 90 días sin gas aquí en la comunidad y nosotros recurrimos a cocinar con leña, pero ahorita también es difícil esa situación porque no hay leña seca. Entonces aquí padecemos de ese problema, como está padeciendo toda la ciudad. Exigimos pues que se le dé un buen trato a la comunidad, pero ya sabemos que esto se repite en todos lados. Y este es el común denominador en nuestra patria. Siendo un país productor de gas y de petróleo, pues eso colapsó ya, los servicios colapsaron, porque en verdad este gobierno no se ha dedicado a mantener esas plantas ni nada. Entonces es lamentable vivir eso. Y un país como éramos y lo que somos, después de ser una potencia en gas y en petróleo, pues vea lo que parece. ¿Representa un gasto para usted, en su caso particular, no tener gas, el tener que comprar algún tipo de alimento, el tener que comprar algo? Claro, también hay veces se recurre a comprar comida hecha. Pues eso es un gasto, como todos sabemos, y aquí no alcanza la plata para nada. Es en realidad un serio problema lo que padecemos. Sin gas y sin poder cocinar con leña. Correcto, así es la situación que vivimos y estamos pues esperando de las autoridades competentes para que nos solucionen pues este problema que tenemos acá y se aboquen a traernos pues este servicio, que en realidad es una prioridad para nosotros. ¿Su nombre? Pedro Mora. ¿Cuántos años? 66. El señor Pedro Mora, quien también ofrecía detalles respecto a su situación donde no tiene suministro de gas doméstico. Ustedes pueden observar cómo ha sido la práctica de la comunidad de la avenida Los Kioscos, quienes han salido con sus bombonas de gas y las han apostado en la vía pública para impedir el paso de vehículos por aquí como una medida de presión. Esta práctica además se realiza en distintas zonas del estado Táchira para tratar de poder llamar la atención de las autoridades competentes. Ustedes pueden ver cómo los carros llegan al sitio, deben retornar y buscar una vía alterna, esto ante el impedimento que hay para transitar por la avenida Los Kioscos en la ciudad de San Cristóbal. La familia táchirense ha salido a protestar, ha salido a manifestar con las bombonas de gas. No es la primera vez que se registra, pues hay comunidades quienes tienen o hay familias quienes tienen hasta nueve meses sin suministro de gas doméstico y a pesar de que han intentado establecer comunicación con la empresa estatal PDVSA Gas Comunal, no han tenido ningún tipo de respuesta o solución satisfactoria ante esta circunstancia que les afecta su vida diaria. También uno de los testimonios de las personas explicaba que no han podido ni siquiera cocinar con leña debido a que no logran conseguir leña seca a propósito de las fuertes precipitaciones que se han registrado en la entidad táchirense. Justamente en este instante cuando estamos realizando este reporte en vivo para BP y TV, también en el municipio Torbe se registra una protesta por gas, así como también en el municipio Andrés Bello y en otro punto de la ciudad de San Cristóbal, donde esperan que les sea solventada la situación en que se encuentra. Es parte de la información y el reporte a propósito de las protestas por gas que se registran en la entidad táchirense. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo siempre en vivo para BP y TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Gracias.